Terminada la convocatoria para bandas locales, ya se hizo la selección de quienes participarán sin audición. Se trata de tres agrupaciones pastuzas. Viene desarrollando ya todo el tema de la convocatoria de nuestro Festival Galera Rock 2015. Tiene la apertura hasta el 15 de mayo a todas las bandas interesadas en enriquecer esta plataforma tan importante de participación. Los invitamos. Tenemos, como les decía, dispuestas las inscripciones hasta el 15 de mayo. Se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico. Cualquier duda que tengan, juventud arroba paso punto go punto co. Encuentran toda la información en las páginas del Facebook, tanto del Festival Galera Rock como de la dirección de juventud. Se espera que en este año audicionen unas 70 bandas, de las cuales aproximadamente unas 6 tendrán la oportunidad de participar cada día del festival, el cual se realizará del 3 al 5 de julio. Se desarrolló ya toda esta selección en los diferentes géneros. Tenemos a Lixiviados, que es la banda a la que se le reconoce la trayectoria, que no tiene que presentar audiciones. Lixiviados en todo el género de metal. Tenemos a Sabe Cilantro, que es una banda también en todo el tema alternativo. Y tenemos en el tema de Hip Hop, MC Spot, realmente muy satisfechos de contar con estas bandas en nuestro municipio, bandas que tienen mucha trayectoria, que han venido también apoyando todo el proceso de nuestro Festival Galera Rock. Se espera que en este año audicionen unas 70 bandas, de las cuales aproximadamente 6 tendrán la oportunidad de participar cada día. El festival se realizará del 3 al 5 de julio de este año.